Los ataques han vuelto a la zona tras concluir la tregua acordada el martes por tres días para posibilitar que Egipto mediara a un alto al fuego permanente. No obstante, Estados Unidos continúa tratando de brindar ayuda ante la crisis actual. Portavoces de Hamas ya habían advertido el jueves que la tregua no se prorrogaría y minutos después de terminar, una decena de cohetes fueron disparados desde Gaza que recorrían el trayecto de menos de un minuto hacia los centros poblados en Israel. Los lanzamientos hicieron sonar las alarmas antiaéreas en varias localidades en un radio de hasta 40 kilómetros alrededor de la franja de Gaza. Un residente de la zona trata de mantener la calma ante el caos que vive el lugar. Hoy huyo de nuevo. Yo no estoy en contra de la resistencia, pero tenemos que saber qué hacer, qué es lo que en realidad está pasando. ¿Es guerra o es paz? En Hebrón, cientos de hombres y mujeres acudieron en masa a las calles con banderas de Hamas en solidaridad con Gaza. La protesta terminó cerca de un puesto de control israelí, donde los soldados se enfrentaron con jóvenes palestinos. El ejército israelí dijo que usaron gases lacrimógenos y un camión para dispersar a los manifestantes en Belén, donde los jóvenes también realizaron una protesta para apoyar a los habitantes de Gaza. Por su parte, Hamas se desmarcó del ataque y aseguró que las negociaciones continúan, a pesar que desde el Cairo, funcionarios egipcios han reconocido que las diferencias son aún grandes y giran en torno al levantamiento del bloqueo israelí a la franja. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.